Ella quiere que se lo haga toda la noche, toda la noche Bien contenta, coge y coge, coge y coge Todo conmigo se porta mala, se porta mala She fucks with the gangsta, siempre le encanta, siempre le encanta Chaparrita, bien bonita, yo sé bien, yo sé bien lo que te excita Con ropa puesto sin roquita, tú sabes bien que soy el bueno que te pica Oye mamacita, media loquita, un aroma de la cor se pone chinita Cuando me baila, ella se prende, y si son dos mujeres Ella entiende, ella entiende, nunca se pierde en la hammer contando verdes Con su victoria si cree ella se duerme, y cuando se le antoja pues ya no duerme Se desespera cuando ya no puede verme, y cuando nos vemos nomás quiere comerme Nomás quiere tenerme, yo adentro, ey, sin detenerme Ella quiere que se lo haga toda la noche, toda la noche Bien contenta, coge y coge, coge y coge Todo conmigo se porta mala, se porta mala She fucks with the gangsta, siempre le encanta Siempre le encanta Luces apagadas, ropa que no estorbe Quiero estar parqueado, va adentro como un corbe Lento, lento, rápido el momento Dame la galletita, cookie master, lo presento Te pongo en cuatro, ya soy adicto a esto Se tomó un proceso para disfrutar todo esto Cash o el que te vuelve loca con su hueso Cash o el que te vuelve loca con su hueso La tanga para un lado, las piernas para arriba Cuéntale muñeca, ¿quién te da tu medicina? En el carro, arriba de las bocinas O en las montañas, hasta que llegue el día Yo soy el que te cumple tus fantasías Ahora me exiges y antes no querías Na, 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 na Tus fantasías Ella quiere que se lo haga toda la noche Toda la noche Bien contenta, coge y coge Todo lo conmigo se porta mala Se porta mala She fucks with the gangsta Siempre le encanta Siempre le encanta Siempre le encanta Siempre le encanta Siempre le encanta